Bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pollo con arroz y verduras vamos a necesitar pollo cilantro arroz tomate un diente de ajo una hoja de pimienta o puede ser de laurel cebolla una calabaza un chayote papas elote y zanahoria lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir agua y cuando el agua ya está hirviendo le vamos a agregar el pollo yo en esta ocasión estoy utilizando piernas y muslos pero usted puede utilizar las piezas de su preferencia agregamos sal tapamos y dejamos que empiece a hervir y cuando ya empezó a hervir le retiramos todas las impurezas le agregamos un pedazo de cebolla y la hoja de pimienta ahora voy a pasar a picar la calabacita media calabacita la estaré cortando en rodajas y la otra mitad la estaré cortando en cubos cuando ya terminé de cortar la calabacita ahora voy a pasar a pelar las zanahorias y cuando ya terminé de pelar las dos zanahorias ahora voy a pasar a cortar media zanahoria igual en rodajas y la otra mitad de la zanahoria la estaré cortando en cubos pequeños y haré lo mismo con la otra zanahoria hasta terminar ahora voy a pasar a pelar el chayote pero si usted no quiere pelar las verduras esto es opcional y también estaré picando el chayote en cubos pequeños al elote le haré dos marcas con el cuchillo y de ahí lo voy a agarrar y lo voy a trozar con las manos y como pueden ver el elote está bien tiernito y yo estoy dejando este elote así en trozos grandes porque a mi pequeña le gusta mucho comerlo así ahora el otro lo estaré rebanando le estaré rebanando los granos ahora voy a pasar a pelar las papas y las iré metiendo en agua para que no se oxiden las papas igual que las otras verduras las estaré cortando en cubos pequeños y después que ya pasaron 40 minutos le apagamos al pollo le retiramos las piezas de pollo al caldo y el caldo lo colamos lavamos el arroz y lo ponemos a escurrir cortamos los tomates para que sea más fácil de licuar cortamos un pedazo de cebolla también agregamos los tomates, la cebolla y el ajo a la licuadora y también le agregamos una poquita de agua y de ahí pasamos a licuar en un sartén agregamos un poquito de aceite y cuando el aceite ya está bien caliente pasamos a agregarle el arroz con una cuchara empezamos a sofreír nuestro arroz y así vamos a estar moviendo nuestro arroz para que no se nos vaya a quemar y empiece a dorarse y miren aquí nuestro arroz ya está, ya cambió de color ahora lo que voy a hacer es agregarle el tomate que acabamos de licuar mezclamos el tomate con el arroz, tapamos y dejamos que empiece a hervir y miren aquí ya empezó a hervir el arroz, ahora le vamos a agregar el caldo y cuando ya le agregamos todo el caldo mezclamos y le agregamos una poquita de sal le agregamos la verdura te invito a que si te gusta este video me regales un like, te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video ahora le retiramos el agua a las papas y se las agregamos al caldo tapamos y dejamos que empiece a hervir y cuando el caldo con las verduras y el arroz ya empezó a hervir ahora le agregamos otra poquita de sal y después que ya pasaron 10 minutos que estuvo hirviendo el caldo, el arroz y las verduras vamos a pasar a agregarle las piezas de pollo tapamos y dejamos hervir 10 minutos más y después de que ya pasaron los 10 minutos, ahora le voy a agregar el cilantro voy a tapar y ya le voy a apagar a la estufa y miren como se ve la verdura con el arroz, está en el punto de cocción perfecto ya está listo para servir y así es como estuvo quedando este delicioso caldo de pollo con arroz y verduras este delicioso caldo nos aporta muchas vitaminas y lo puedes acompañar con un chile en vinagre o le puedes agregar un chile entero cuando se está cociendo vean que delicioso quedó este caldo el pollo, el arroz, las verduras, todo en su punto te invito a prepararlo muchas gracias por mirar mi video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!